Hola, ¿qué tal? Pues nada, vamos a sembrar menta o también llamada hierbabuena. Esta es de la marca Ballet, la simiente, no sé si me costó 1,35€ así, más o menos, y bueno, vienen 12.000 simientes, bastante bien para la calidad del precio. Esto se siembra ahora en primavera, con lo cual hay que sembrarlo ya. Y bueno, esto es una planta, es una planta aromática, que una vez que la cultivas, tienes que tener cuidado porque se mete por debajo de la tierra y te sale por todos los lados. Yo tengo ahí sembrada, pero la tengo dentro de un cubo, para que no me junto a otras hierbas aromáticas, para que no se me salga por todo el jardín. Pues bien, las voy a sembrar en este bote, para que veáis cómo germina y cómo va saliendo. Como podéis ver, bote de conserva, con dos agujeros, y aquí tenemos la famosa menta o hierbabuena, que se utiliza para tomarla o en té, o en comidas, en guisos, en sopas. Personalmente ya la utilizo mucho para hacer una sopa de pescado que me sale de muerte. Como podéis ver, vienen 12.000 simientes. Vamos a echar nuestra tierra, que la hemos mezclado con abono. Mirad la tierra, cómo es, qué color tiene. No sé si estáis escuchando a mí, gallina, están por ahí chillando o karateando, que han puesto, bueno, están poniendo huevos y son muy escandalosos. Todos los vecinos se enteran cuando ponen un huevo porque salen por todo el jardín diciendo, he puesto un huevo, he puesto un huevo, he puesto un huevo, he puesto un huevo. Y van como las locas. Bien. Esto ya está bien cubierto, como ves. Bien cubierto. Y ahora... Mirad. A ver, con mucho cuidado. Vais a ver cómo es la simiente. Mirad. ¿Veis? Y... Mirad cómo es la simiente. Mirad. Es muy pequeñita. Pues bien. Lo que voy a hacer es... Esparcirla. No hace falta mucho, eh. Ya está. Esta la guardo. ¿Veis? Porque... Tampoco... Hay que excederse. De cada simiente es una planta, con lo cual... Vas... O sea, que hay más de sobra. Y ahora... Nada. Movemos un poquito la tierra, para que quede por abajo. ¿Eh? Tal cual. Bien. Suficiente. Y ahora vamos a regar. Como hace bastante buena temperatura... No las voy a cubrir con un plástico. Normalmente yo las cubro... Con un plástico. Que luego hago agujeros... Para que haga efecto invernadero. Pero como... Hoy, por ejemplo, va a hacer 23 grados. Con lo cual no es necesario. ¿Eh? No es necesario. Cuando hace más fresquito, sí. Entonces, sí que se... Se pone un plástico para protegerla, sobre todo por la noche del frío. Bien. Esto ya lo tenemos bien regado. Y nada, vamos a... A esperar... Pues no sé, si una semana, dos semanas... Yo creo que germina bastante rápido, porque... Yo las tengo... Tengo la hierba buena de una mata que cogí... Y... Y la sembré cada año en vez de simiente... Y germina bastante rápido. Así que... Creo que en semana y media, máximo dos semanas... Esto ya está brotando. Pues venga, gente. ¡Chao!